Bien, aquí estamos otra vez rápido, canal nacional de informaciones, mi nombre es Willy Paz y ese número es de Whatsapp, recuerde que estamos en Patreon. Hoy es jueves 23 de diciembre del 2021, se está acabando esto ya, ahora si es verdad. Esperamos que el próximo año sea de bendiciones para todos, con buena vibra. Y que nos vaya bonito a todos, tengo que tocarles el tema de, déjame ver qué hora es para ver con qué, porque tengo que hablar extenso del COVID, miren señores, esto no está fácil. Entonces, ya hoy en Chile descubrieron una dominicana que vino, se fue a Chile hace como varios días. Ella vive allá, iba para Valparaíso y en el aeropuerto le detectaron Omicron. Hace varios días, es decir, hace varios días Omicron o Omicron está aquí. Y tenemos más que conocer más de esta enfermedad que tiene nervioso al mundo entero. Vamos a ver, vamos a ver si no, déjame ver a dónde fue que me, ok. Vamos a ver si comenzamos con Omicron. Lo primero es que donde quiera se cuecen habas, pero le tengo una buena noticia. Novavax se llama. Mire, ese es, ese medicamento que usted ve ahí es un medicamento, una inyección contra el COVID. Yo tengo la nota aquí, donde está. Vamos a ver, a ver si, ok. Ese medicamento fue aprobado hace un par de días en la Unión Europea. Ahora, es una vacuna. ¿En qué se diferencia esa vacuna de Pfizer y de Moderna? Que son las vacunas más recurrentes que utiliza los Estados Unidos. En algo muy importante. Difiere de que no es una vacuna que utiliza el RNA mensajero, el ácido ribonucleico mensajero. Que es una modalidad de ensayo que uno no sabe. Yo tengo las dos vacunas Pfizer, yo no sé hasta dónde va a parar eso. Y no me quiero vacunar con una tercera dosis de Pfizer. Yo preferiría esperar, si me tengo que vacunar otra vez, ese tipo de vacunas, que es una vacuna sintética, pero del virus. Con una punta proteínica que actúa sobre el SARS-CoV-2, que es el COVID. Los expertos esperan que desde el lunes en Europa, la vacuna de proteína, los escépticos, que son muchísimos, empiecen a vacunarse con ella. De hecho, en Alemania hay varios millones. Y Ola Scholl, que es el canciller, espera que con esa vacuna, pues, los antivacunas se dan y se vacunen porque resulta que el COVID está en sus buenas en Europa. Y les voy a contar mucho sobre eso. Y se los voy a contar, miren, les conté que ya aquí había COVID, ¿verdad? El Omicron ese. Pues, hay otras cosas más interesantes. Nosotros vivimos del turismo. Estados Unidos, el 70% de las infecciones ya son de Omicron. Dice Bill Gates que eso se expande a una velocidad enorme. La infección. Mucho más que Delta y mucho más que todas las variables. Pero voy a ir paso por paso a contarles. Primero les voy a contar, no, esto es en Francia. Yo quiero a la gobernadora Hoshul, Kathy Hoshul. Ella es gobernadora del estado de Nueva York. Ella fue la que salió sustituyendo, la que llega a sustituir a Cuomo. Bueno, entonces, déjame ver. Se me perdió, pero yo la tengo en la cabeza. Pues, esta señora, ¿qué está haciendo? Un proyecto de ley lo firmó. ¿Para qué? Para castigar a la gente que utiliza las vacunas. ¿A dónde está? Falsifican las vacunas. Eso es en Nueva York. De ahora en adelante va a ser un delito menor, pero de primer grado. Porque resulta que los neoyorquinos se las ingenian, los que no se quieren vacunar, para falsificar esas vacunas. Y aducen las autoridades neoyorquinas de que el COVID tiene ese repunte tan fuerte en la ciudad de Los Rackas. Y es debido a que hay muchas personas todavía opuestas a vacunarse. Esa es la vacuna Novavax, la que yo me voy a poner, si Dios quiere. En Francia, ese señor es el ministro de salud de Francia. Este, el ministro, dice que Omicron será la variante mayoritaria. Pero no el otro menos. Entre Navidad y Año Nuevo ya le habrá pasado a todas las variantes. Y se informa también que Canadá, que ahora tiene 70.000 casos de COVID diario, para esa fecha, es decir, para ya, entre mañana, o pasado mañana, que es Navidad, y el 31, pues va a tener 100.000 casos diarios. Eso es lo que proyectan las autoridades de salud de Canadá. Mientras tanto, este que está aquí, es el ministro de salud alemán, el nuevo ministro, nombrado por Scholz, Lauterbach, que se llama Karl Lauterbach. ¿Y qué dice este señor? Anunció nuevas restricciones que se impondrán después de la Navidad, después del 25 de diciembre, que es Navidad, el 24 de Nochebuena, así como mayores medidas de distanciamiento social. Dijo que espera un aumento del COVID para alrededor de un año, y que la gente necesitará, no serían, probablemente cuatro dosis. Eso está muy fuerte, porque esos inviernos europeos, y más en Europa Central y en el Norte, son crudos, mucho frío. Entonces usted tiene que estar en espacios cerrados, muchas veces, y entonces eso ayuda a propagar la gripe, la que sea. Los virus están a la orden del día. Entonces, eso también lo está haciendo Panamá, que anuncia medidas restrictivas, pero en el caso de Alemania, ahora para la Nochebuena, déjame ver si... Uh, perdone, perdone que me equivoqué ahí, pero vaya, ustedes me perdonan eso y más. En el caso de Alemania, para Silvestre, como ellos le llaman, la cena de Nochebuena, y Año Nuevo, ellos le van a permitir a las personas, a los dueños de casa, cuatro invitados por día, pero son dos días nada más, y en todo este fin de año, dos personas por día, tomando en cuenta niños de 13 años en adelante. Son restricciones fuertes, todo obligatorio, vacunación obligatoria, porque ellos han tratado de todas formas, y ven que tienen infecciones también, igual que Francia, de 70 mil diarias, a pesar que últimamente está bajando un poco. Eso, hay una buena noticia también, la píldora Pfizer, que ya está, le dieron licencia, la FDA, la Food Drug Association, se convierte en el primer tratamiento de COVID, en el hogar autorizado en Estados Unidos. Los reguladores de salud de Estados Unidos autorizaron la primera pastilla contra el COVID, un medicamento de Pfizer que los estadounidenses podrán tomar en casa para evitar los peores efectos del virus. La aprobación se produce cuando los casos, las hospitalizaciones y las muertes aumentan en Estados Unidos, y los funcionarios de salud advierten sobre un tsunami de nuevas infecciones de la variante Omicron, que podría abrumar los hospitales. Entonces, fíjense qué fuerte está eso. También la Merck le dieron el sí en los Estados Unidos, entonces tendremos dos píldoras contra el COVID, pero yo diría contra los males mayores del COVID, porque las píldoras parece que no son muy infectivas, evitando la infección, pero sí en que usted caiga en situaciones graves del COVID. Eso es tan fuerte, amigos míos, que miren, vamos a ver si le pasamos esto. Ese es el promedio de 7 días por cada 100.000 habitantes. Las rayas más oscuras tienen más de 100 infecciones. ¿Dónde usted descubre esa raya? Pues Inglaterra, Irlanda del Norte, Austria, ¿Qué otro aquí? Estas son las tres repúblicas, estas soviéticas, no, perdón, esto es Dinamarca, Dinamarca, arriba está Noruega, entonces, en menor jerarquía, que tienen de 75.000 a 100.000 infectados, pero usted tiene que destacar que en Noruega lo que tiene es como 8 millones de habitantes, y en Noruega tienen como 140, 150, por cada 100.000, eso es mucho. Esto es Dinamarca, entonces le siguen Francia es con de 75 a 100.000, perdón, de 75 a 100, por cada 100.000 habitantes, le sigue Francia, esto aquí es Holanda, digamos aquí que es esto, esto es Austria, o Polonia, Polonia y la República Checa, perdón, y Eslovaquia, y usted ve el mapa, que entonces, de 50, de 25 a 50, de 50 a 75, vuelve España, que yo había dicho que había reducido sustancialmente, pero qué va, antes de ayer, rompieron récord, de todo lo que fue el COVID, 49.000 y pico de infectados en un día, usted ve, también en esa misma situación, a los países que tienen que ver con el Adriático, y en fin, el COVID es un problema en Europa, pero si usted entonces lo quiere más, déjame sacar a este hombre de aquí, espérate, ¿cómo se me mete este tipo aquí, el embajador? Si usted lo quiere ver más, de otra forma, aquí está, espérate, este no, estos son los casos diarios, los casos están aumentando drásticamente, en algunas partes de Europa, fíjense, ahí hay seis países, miren ese azul, eso es el Reino Unido, que va como, como un cohete para arriba, ese es el promedio de siete días, y miren en diciembre, cómo se ha metido, se ha elevado eso, los Países Bajos, que llegaron a final de noviembre, a su cúspido, han iniciado un descenso, pero todavía es alarmante, el caso de Alemania, han comenzado a descender, el caso de Portugal, ha comenzado a subir, Finlandia, está subiendo, aunque poco, entonces, lo importante de esto, es que, si usted no lo tiene claro, nosotros vamos a sufrir las consecuencias, de, de ese, de esas restricciones, que van a tener, los europeos, de hecho, ya se anuncia, que, las acciones, aéreas, otra vez, se están desplomando, debido a que, por las restricciones, en Europa, pues la línea aérea, que ya venían, adoloridas, de todo, este proceso, sanitario, de esta pandemia, en el mundo, pues entonces, no van a poder reiniciar, el 2022, con la fuerza, que ellos pensaban, que lo iba a hacer, es una situación problemática, que yo temo, que de aquí en adelante, entonces, tengamos que estar regando, con variantes del COVID, y quien sabe, con otro tipo, de virus, que aparezca, en el planeta, vamos a ir a, a un segundo cambio, vamos, venimos con los saluditos, así que, no, no, no se muevan, venimos en breve, aquí en Canal Nacional de Informaciones, donde planteamos, las cosas, como son. ¡Gracias!